De 3 a 4 de la tarde, tendremos, pues estamos iniciando 15 minutos más tarde, entonces se trasladaría este tiempo hacia las 3 y 15, a 4 y 15, sería la presentación de Pouster en el hall de la universidad, de ahí a las 4 y 20 de la tarde tendríamos la conferencia que sale en territorio de Quirias con un núcleo de biodiversidad aplicado al turismo, posterior a ello tendríamos el conversatorio Bosque y Comunidad en ese espacio que hemos puesto acá y finalizando, de alguna cláusula y certificación de intervención de las diferentes ponencias a mejor ponencia de contribución oral dentro del evento.